How are you, my friend? Estos panes van a quedar bien buenos. Miren, mamis. Ahorita, manos a la obra, corazones. Todos, todos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Miren, aquí tengo repollo con zanahoria. Aquí tengo papas. Y aquí tengo mis panes, mamayita, que de un modo a otro estos panes se tienen que comer ahorita. Y aquí tengo pollo ya bien relavado, miren. Y aquí tengo una cacerolita y ahora le doy vuelta aquí a este volante que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Ahorita vamos a preparar algo rico, delicioso. Tengan todos ustedes buenos días, tardes de Dios, noches de Dios. Así que miren, ahorita vamos a hacer esta ricura. Y yo declaro en el nombre de Jesús que usted va a aprender. Si usted dice, ay, no me quedan así, pero le van a quedar más ricos. Así como el sazonazo, el amorazo que usted tiene, así le van a quedar de delicioso. Así que miren, manos a la obra, miren. Yo ya tenía rallado mi repollo con zanahoria. Miren, aquí vamos a poner un tantito de sal. Miren, miren, aquí voy a poner agua caliente. Miren, caliente. Esto no es curtido, esto va a ser para una salsa, oiga. Para una ensaladita que le vamos a echar a los panecitos, mamayitas lindas. Miren, agua caliente. Hello, hello. Espérenme, mamayita, ahorita que ahorita estoy al faz tu faz, como siempre. Miren, como siempre. Pero miren, esto está hirviendo, miren. Ya lo voy a colar rapidito porque después se la dejo en el colador. No lo traje el colador, mamayita linda. Miren. Ay, 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 ay. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Esto está recaliente, mamayitas. Ahorita, espérenme. Ya me va a dar la chance de saludar a unos cuantos. Espérenme, ya vengo. Ahorita, 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 ahorita. Miren, esto yo ya lo puse en agua hirviendo. Si usted quiere, lo deja unos buenos ratotes así. Ratos grandes, ratotes. Un rato grande, pues. Pero si usted lo quiere como un poquito más cronchito, saquelo ya, mamayita. Agua, yo lo puse agua hirviendo. Miren, ya está cocidito. Miren, ya se hizo para bajito. Para bajito. Así que lo voy a colar en este bolanché. Y este bolado ya está. No ha estado definitivamente, pero algo a nada. Hay mucho que ver. Lo voy a poner aquí, oiga. Solo es pasarlo por agua caliente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Uy, uy. Ay, ay, ay. Con zanahoria, mamayita. Ay, ay, ay. Mira. Ya no lo estoy calculándole bien al bolanchéque, mamayitas. Mira. Aquí está el repollito ya. Mire, pasado por agua hirviendo. Mire, corazón. Mire qué chulito quedó. Chulo, chulo, chulo. Mira. Delicioso repollito. Mira. Estos panes van a quedar bien ricos, mamayita. Usted dice, chulita. A mí me gustaría prender. Lo voy a dejar aquí por un ladito, oye. Lo voy a dejar por un ladito. Mire lo que vamos a hacer. Cada quien cocinamos de diferente manera. Diferente amorazo. Diferente sazonazo, ¿verdad? Pero yo sé que el que usted tiene es el mejor. Así que déjeme a mí, mamayita. Mire. Aquí yo tengo una parte del pollo que se llama... Se llama este... No es pechuga. Es este... Entre piernas. Me había ido la onda. Ajá. Entre piernas. Yo ya la... Ya muslo. Gracias. Muslo o entre piernas. Ajá. Nosotros parece que le decimos entre piernas. Pero esa parte del pollo. Pero usted la va a hacer del que usted quiera, mamayita. Mire. Yo me adelanté un poquito. Mire. Está todo así como... Chelusco porque yo ya lo tengo lavado. Y a mí me gusta ponerle un poquito de vinagre para lavarlo. Ajá. Mire. Así que yo ya lo tengo ya ready. Ya lo piqué bien así, mire. Bien picadito, mire. Porque estos panes, mamayita linda, van a quedar, mire. Que se chupe el dedo, mami. Que se chupe el dedo. Ahora usted me va a decir si quiere horchata o si quiere gaseosa. Ok, mami chulas. Así que espero su respuesta. Pero espérenme, mamayita. Ahorita voy a hacer otra cosita. Ya va a ver la preparación de este voladito, mamayita linda. Le va a quedar súper rico y le van a saber... Ay, corazón. Que van a quedar buenos estos panes. Van a quedar buenos. Mire. Usted dice... Ay, no. Los panes se hacen con el pollo entero, mamayita. Si usted tiene la posibilidad, hágalo, corazón. Hágalo. Hágalo. Pero si tiene ganas, hágalo de lo que usted quiera, mamayita linda. Mire, yo en este caso, afligida estoy que no había que meterle, mire, en los panes. Y teniendo el repollo, teniendo para que me abunde. Mire, si el pollo es muy poquito, véntele papas y zanahorias, mamayita. Para que le abunde. Y le va a abundar, corazón. Mire. Así que mire. Yo ya puse a calentar mi cacerola, corazóncito chulo. Mire. Mire, 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 mire. Horchata van a querer. Ya les voy a hacer lo demás, mamayita. Mire. Aquí. Aquí. Aquí voy a poner un poquito de aceite de oliva. Miren, corazoncito. Así a los lijitos, pero nos vamos a ver. Ya voy a saludar unas cuantas chulas. Mire. Poquito. Poquito aceite. Ronchata. Quieren aquello. Bueno, pues ya vamos a hacer la ronchata. Mire. Ahorita voy a sofreír esto, miren. Bien sofrito aquí. No, bien, bien, pero... Algo a nada y mucho que ver, ¿verdad? Mire. Ahí está, miren. A que se sofría, mamayita. Ya va a ver qué panes. Mire. Le van a quedar súper, súper rico. Si usted tiene una fiestita o algo, mire, adentro que usted peque con tochos y morochos. Usted haga sus panes, mamayita. No le ande diciendo al mundo. Son panes con pollo. Si quiere, bueno, llevan pollo y repollo. Ajá. Pero no necesariamente tiene que poner la porciónote de pollo. No. De todos modos se puede comer el pan con pollo. De todos modos y de todas formas. Ajá. Porque el querer es poder. Va usted. Y de hambre nadie se muere. Ajá. ¿Verdad? A pesar de ahí donde está usted, yo no sé por dónde. Y que vive extrañando cualquier gustito, cualquier saborcito, mamita. Allí donde está usted tiene todos los ingredientes. Todito los tiene. Y el principal es usted. Ajá. Es usted. Ese es el principal ingrediente que usted está vivita, coleando y respirando. Y echándole ganas a la vida. Ajá. Solo póngale ritmo y adentro que usted peque. Solo póngale ritmo. ¿Sabe a qué se me antojó esta gran cebolla, niña, usted? Ajícama. Pégale la mordida a usted. Ajá. Ajícama. Chelita la contagiosa, miren. Estoy usando las cebollas que me trajo mi amiguita. Y el Juan. Ajá. El Juan y la Gloria me trajeron cebolla. Así que aquí estoy, miren, gracias a Dios. No voy a comprar por una semana cebollita, miren. Así que aquí estoy picando el ajo y la cebolla. Mientras, mientras el pollito, aquí le vamos a dejar que se, que se, que consume el agüita, miren. Ahí está, miren. Lávenlo con vinagre. O limón, o lo que usted quiera lavarlo. Porque fíjese que el pollo atiende a tener un chiquillito. Ajá. Un, como un olorcito no muy agradable. Pero el vinagre mata todo, mamayita. Ajá. Miren. Yo confío más en el vinagre que en el limón. Ajá. Hasta la carne la pone más macicita. Ajá. La carne de pollo, pues. La pone así como más, y se le va ese olorcito. Ajá. Póngale ritmo, mi gente. Yo estoy bien, gracias a Dios. Bendecida, prosperada y en victoria. Igualmente, yo lo declaro en el nombre de Jesús, que usted también se siente en victoria. Ajá. Siéntase, siéntase, porque usted está en victoria. Ajá. Miren. Yo, yo declaro, si yo, yo le digo al Señor, Señor Jesús, guarda a mi gente de allá del YouTube. Si tú me permitiste abrir esos, esas puertas de bendición, Señor, se estuvo obrando en los corazones de ellos. Yo así le digo al Señor, al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Ajá. Yo le digo a usted, no le voy a decir que todos los días. Ajá, oye, a cada rato. Ajá, pero, todas las veces que tengo la oportunidad, todas las veces lo hago. Ajá, todas las veces. Gracias a Dios que Él me da la vida todos los días. Así que todos los días, mamita linda, esté donde esté, esté. Ajá. Así que, con que no nos desliguemos de Él, va usted. Ajá. Del Espíritu Santo. Así que usted cántele. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Cántele usted, cántele. Ajá. Sea usted la mejor adoradora que hay. Ajá. Mire. Mire el gran aguacero que tiene el animalito. Este pollo es bien aguanoso, niña, usted. Mire. Mire, qué guay. Mire. Por eso. Y no le he echado sal. No le he echado los demás mengurges. Mire. Mire. Y ya lo... Yo ya lo... Mire. A vinagre, güey. Mire. Pero yo ya lo había lavado. Mire. Shellito. Ya le vamos a dar todos los mengurges. Mire. Mire. Rico. Así que levante ese ánimo, mamayita linda. No esté triste. No se sienta sola. No se sienta desesperada. Levántese. Mientras usted tenga vida, levántese. Sacúdase. Incentívese. Y a ver qué hace, corazón. Ajá. A ver qué hace. Levántese. Mire. Yo ya anduve haciendo muchas cositas por ahí. Aquí estoy picando la cebolla. Chulita. Yo le mandé de copapayo. Vicky Medina. I love you, mami. Gracias por pensar en mí. Gracias por verme. Gracias por los videos que tú me mandas por mi Instagram. Muchas gracias porque me llenan de... De nostalgia. Porque sí, realmente, este... Está bastante cambiado. Bastante cambiado. Cuando yo me vine para estos rumbos, fíjate, mamayita. No estaba el puente el otro. Solamente había uno. Ajá. Y ahora ya hay dos. Cuando estos mis hijos, Rafa estaba allá, me contó que estaban haciendo el otro puente. Pero no. Cuando yo me vine, solamente había, este, un puente. Ahora ya son dos. El de la ida y la avenida, quizás. O los dos utilizan para lo mismo. O a Javerba. Pues por ahí, por eso, rumbo. Hasta una calle que vi así, mira. Para la Colonia Anta Beatriz, allá, mamayita. Este... Allí por el... Por la iglesia, este... El Tabernáculo Bíblico Bautista. Ajá. Por ahí abajito está bien Vila Verera. Muchas gracias, mamayita linda. De plano, muchas gracias. Muchas gracias porque me hiciste sentir muy bien. Como siempre. Muchas gracias. Estoy picando de boya. Ajá. Muchas gracias, corazón. Gracias por estar siempre... Que pasó por el rumbo y la muchacha se acordó. Muchas gracias. Y saluditos. Y muchas bendiciones. Ajá. Ay, ay, ay. Pero me arquearon los ojos porque estoy picando de boya. Mire, pues, niña. ¿Usted qué hago hacer? Hay que esperar, niña. Que se le baje el agua. Mire, este volado, mire. Usted solo meta el huevo. Ajá. Y adentro, como usted peque, mire. Mire. Hay que esperar que le baje el agüita y que se cosa allí, mire. Ya le vamos a echar todo lo demás, corazón. Mire. Para darle una media así, una media doradita al pollo. Mire. Póngale ritmo, mi gente. Ahora lo voy a echar, que sal. Mire. Sal. Mire. Voy a esperar a que se baje un poquito. Porque a mí me gusta ya cuando ya esté un poquito sequito. Mire, ya va a ver qué panes más ricos, mamay. Estos panes van a estar súper, mire. Delicioso. Nos vamos a chupar los dedos, mamayita linda. Pero algo iba a ser más aquí, mientras está ahí. Mientras estoy. Como tengo un gran tablero, niña, usted. Uy, la tabla que tengo aquí, sigo con la otra. Fíjense que. ¿Cuál pepino? Ya compré dos clases de pepino. Este. Hasta con plastiquito viene, mire. O este. Creo que este voy a hacer calama. Es el pepino. Espéreme, niña. Usted, que voy a lavar. Este, mire. Ya se me está haciendo. Mire, estoy. Mire. Gran trastero. Ya, usted. Así como abundan los trastes y la basura. Decía mi mami. Abundar el pisto. Decía. Así decía mi mamá. Porque realmente uno, uno hace algo o acaba de barrer, va usted. Y el gran basurero después, usted. Acaba de trapear y está como quinital. La María José anoche me barrió, me trapeó bien y viera ahorita cómo estaba, niña, usted. Como los chuchos entran y salen y traen el acerrín de allá afuera. No, me dije yo. Esto, chucho, ya la cante. Mira. Pero pues mi mamá, así es la vida, va usted. Mire, mire qué montón de guascales, boladeros que tengo sucios aquí, niña, usted. Porque como estoy cocinando, pues. Dice. Usted vio lo que le puse al repollo, mamayita linda. Cuando no lo vio, tiene que retroceder el video después, corazón. Ajá. No hay nada fácil. Espérese que ahorita empezamos, mamayita. Ahorita amarre bien la falda. Ajá. Porque hay más tiempo que vida, corazón. Aquí está esa pendiente. No se me alebreste. No se me alebreste. Mire. Ahorita usted sabe que estamos haciendo de todo un poquito. Mire. Mire. Mire, ya se está secando el aguacero, niña. Mire. Mire, niña, usted. Mira, ya se está secando el aguacero. Mire. Mire, niña, usted de una libra de pechuga o de lo que sea, de entrepierna o pierna, métale gran puño de papa y de zanahoria, ejote o hijil, lo que quiera, y ya va a ver qué rico le va a quedar todo. Amorazos, espérese, que voy a lavar el otro colador, niña, usted. Mire. Ay. No la ve el colador de un solo. Ajá. Mire, hoy sí, ya está chillando, mire. Para que oler un gran jabonero aquí, mire usted. Mire. Mire. Hoy sí, ya está chillando la cacerola, ya oye que está chillando. Que chille, que chille. Ahora sí, ahorita sí, ya lo vamos a sazonar. Mire, voy a sacar la verdura aquí. Bien bonita esa papa, bien amarilla, mamá Dios. Hoy sí, mamá. Hoy sí, mamá. Hoy sí, mamá. Ok, don Muste, saludo vos. Mire. Hoy sí, mamá. Mire. ¿Ya se secó el aguacero, mire? ahorita si miren hagamos el huequito por el medio usted sabe que el huequito en medio es bien importante miren aquí va el ajo y la cebolla no puede saltar mamayita bien ámprele la cajera mamayita linda para que sepan que usted está cocinando rico para que sepan y escuchen no le ponga mucho aceite usted vio que bien tantito le eché todo el canteo mamayita ahorita si a sazonar el pollito mamayita chula miren en que sea de lejitos pero usted me está viendo vamos a echar este sazón completo un poquito de sazón completo usted sabe que tiene que ir completo este contagioso miren vamos a echar un poquito de salsa soya miren salsita soya que vaya agarrando ya el gustito el pollito picadito el contagioso miren que chulo es que estos panes mamayita van a quedar pero uy que rico la siguiente vez usted en una sietecita usted va a darte estos pancitos miren ahí está miren ahí está miren ahí está la patada miren 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 corazoncito miren ya está el cilantro espérenme miren aquí tengo papa y tengo zanahoria miren aviéntemela con todo ahorita vamos con todo mamayita preparar todo esto que va bien rico miren miren que chulo ay que siento que los tengo muy lejos ajá miren pero pero usted está viendo va corazón de lejitos pero ve ajá miren miren que bonito miren aquí tengo todo ya miren aquí tengo unas salsitas criollas aviéntelas con tocho número ocho miren aviéntelas corazón salsitas criollas ajá muchas gracias porque ya me dio el like dice la amiga muchas gracias delmi ortiz muchas gracias natali muchas gracias miren son salsitas maturas yo de la criolla ajá de la criolla miren la de la bolsita corazón porque aquí quedan centavos ajá queda un gusto de centavos laven la bolsita porque aquí queda gusto ajá miren queda gustosita la bolsita y no mamayita linda no hay que dejar desperdiciado no hay que sacarle hasta el último miren 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 hay que sacarle bien el saborcito así como la exprimen miren hay que exprimir nosotros también la bolsita pues sí porque pagamos bastante dinero para comprar todo esto miren ay mamayita miren miren pero espérense que no hemos terminado corazón no hemos terminado ahorita estamos empezando miren que estos panes mamayita van a quedar ay para que le cuento ah miren le vamos a echar las alcaparras las alcaparras miren ay sí mamayita adiós porque sí miren a mí me gustan estas cosas cuando es pollo miren ay también voy a echar un poquito de este es caldo es consomé de pollo miren es consomé de pollo miren consomé de pollo está bonito este volante ay sí mamayita te traje corazoncito te extrañaba mucho I love you gracias por ese ese sazonazo que te trae eso se llama lisano pura vida mami miren no se desde que mi amiga me metió a esto ya no pude salir porque como me gustó el sabor de esta cosa y como mire si a veces me regalan tamales que no tienen sabor le meto eso y agarra sabor mamayita este volante miren que todo en una en una buena casa de unos ticos no puede faltar esto dicen a mí me han contado a mí no me crean miren rica mami miren ay mamayita miren ahí está ahí está corazón y súper rica está vamos a picar el cilantro cilantro aquí sí vamos a picar esto ay voy a echar un tantito de agua miren voy a echar un tantito de agua miren pimienta I'm sorry que le puse el gran cachetón ahí pero cachetes son de cosas ricas miren pimienta que no puede faltar mamayita pimienta usted sabe que esta pimienta no puede faltar mi mamá donde era la pimienta el consomé la cebolla el tomate siempre tenía que ver eso miren corazón rico 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 miren este picadito usted lo puede comer si quiere hacer un arroz blanco hágalo miren aquí vamos a echarle cilantro ay el apio me lo sacan me olvido miren pero que queda rico mamayita le va a quedar un gustazo que todos sus invitados le van a decir regalame otro por favor regalame otro y se le va a hacer más chiche miren se le va a hacer más fácil miren voy a sacar el apio apio que no puede faltar porque para el pollo el apio mamayita van bien agarrados de la mano porque miren que rico mamayita mmm 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 me gusta mucho el apio aquí tengo mi tablita miren el apio ya lo vamos a probar como está de de piquenlo chiquito el apio no lo vayan a picar muy yo así lo estoy picando miren aquí estoy picando el apio miren y que esté bien este volado ligero va a estar mamayita linda no si esto es al chile aquí lo que voy a hacer mi holladita de va a querer usted me dijo que don usted va a querer este la horchata horchata echemos un pan con horchata corazón un pancito con horchata para no perder bien la tradición miren mira que rico sabe ya le voy a enseñar como se hace la horchata usted ya sabe pero pues no cae mal verdad no cae más miren aquí está el apio miren miren vean duro la tabla mamayita que chile que le duela la tabla miren ay tabla venite de regreso tabla venite de regreso le digo yo porque voy a picar unas aceitunas que no puede ay este volado sale duro no se las voy a echar entera las quiero picar para que como los panes son chiquitos porque hay panes de hot dog niña usted ajá espere si te voy a voy a esta cuchara está muy grande y la cuchara chiquita ajá mientras tanto usted sabe que la aceituna es al chile si usted quiere echarla entera echarla entera mamayita no necesariamente usted tiene que estarlas picando usted es la que le va a dar ese toque rico a sus comidas espere niña usted que voy a voy a sacar un bolanché que te puede faltar ay 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 que rico sale bien yo tengo un boladito que no me pueden faltar porque me gusta porque me gusta este sazón goya me gusta a mi con culantro y achiote con culantro y achiote mamayita linda voy a echarle dos el culantro y achiote a mi me fascinan estos polvitos yo cuando me vine por estos rumbos todo el tiempo andaba buscando el achiote del que vendían allá en el salvador dejo andaba buscando yo pobrecita yo si usted viera que cuando yo vine cuando yo venía cuando me encasquetaron en un avión allá en en Phoenix Arizona para mandarme para California no monedas del salvador traía para meterle el teléfono ay mire que inteligentísima viera que inteligente yo pero gracias adiós mamayita linda ahí tengo las monedas de recuerdo yo sabía por qué mire allá está mire que rico mire espere mamay ahorita voy a picar las aceitunas mire hoy no tengo de la picada mire mire extraño las aceitunas picaditas usted sabe que aquí todo es el aragán dijo mi mamá mire ya lo voy a probar como está el sal no lo he probado mamayita linda es que lo principal es que ya esté cebolado y lo demás es pan comido corazón mire es pan comido recuerda es que la aceituna a la alcaparra le da un saborazo mamayita rico yo sé que hay quienes ay no me gusta pues no coma o apártalo y es tú mire un poquito de esto de aceitunas ay 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 que rico sabe mire ah voy a poner este dos hojitas de la breva ya no tengo ya no tengo ay para que la despenique mire compre un bote pero no me acuerdo donde lo puse ahí está mire ahí está mire que chulo corazón mire que chulo el picadillo mire que bonito quedó niña mire mire allí usted no se va a andar enchucando los dedos para andarla haciéndole así mire todo se le hace lo más chiche mire hace la buena pero la la mamayita y la otra pero la de ensalada y rubutum al pan va a tener fila mire rico mire que se chupe el dedo mami que se chupe el dedo chúpelo perdón rico mire delicioso delicioso mire mire lo que le voy a poner aquí es un poquito mate pasta de tomate poquita mire solo una cucharadita estas dos cosas se van para la refri de nuevo este voladito ya va a tronar ya va a estar mire ahorita lo voy a guardar muchos saludos mire lo que le voy a poner aquí mire lo que le voy a poner aquí tiene todo, 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 todo ya. Mir, ahí está. Ay, espere, que un tantito de comino me da falta. Ajá. Un tantito de comino. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, 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 mir. Ay, ay, ay. Uy, 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 mir. Comino, corazón. Comino, que no puede faltarle a este rico y delicioso, picadillo, mir. De pochito, pochito, mamayita, mir. Ahí está, mir, corazoncito. Mire qué ricura. Ahí está, mir. Que les haga bien esta, este, la cucharadita de, de, de la pasta de tomate. Como era, durísima la pasta. Mir. Rico. Mir. Rico, rico, rico. Mir. Ahí está, mir. Lo dejamos allí que, que se, mir. Ahí está. Ya va a ver qué panzote, mamayita, que nos vamos a echar panzote y solo uno cada uno, creo yo. Ajá. Hoy sí. Ah. Hoy sí. Ya va a ver. Mir. Mire. Mire qué chulito se ve. Mir. Chulito se ve y chulito sabe. Mir. Ahorita venimos, lo tapamos y ya. Mir. Ahorita vamos con lo demás. Aquí tengo pepinesa, pepinesa. Pero si usted quiere mayonesa, avíentele mayonesa. Voy a guardar esta boladita. No voy a guardar, ya vengo. Ay. Voy a taparlo. Sí. Tengo, tengo pepinesa de la que traen de, de allá de no sé dónde, porque esta la compré en la tienda hispana, esta la compré en la tienda en Abacha. Mire. Son diferentes colores. Ajá. Pero dice lo mismo. Sándwich sped del chef. Ajá. Ajá. Ah, que en español dice pepinesa. Y en inglés dice American favors. Mire. Ja, ja, ja. La otra que queda bueno, que queda rico esta bolancheque. Mire. Mira, mira. Mira, mira, corazón. Ya va a ver. Ahorita se está ablandando la pepa. Ajá. Y tengo mi repollo aquí, escurriéndolo todavía. Aquí todito le estamos enseñando, mamayita. Si usted no apriende, ¿por qué no quiere? Ajá. Porque no le gusta cocinar. Porque yo entiendo, va, que a algunas, mucha gente no le gusta cocinar. ¿Qué era lo que iba a hacer? A pelar el pepino, iba. Ajá. Yo sé, yo entiendo que a mucha gente no le gusta. Y está bien, pero pueden hacer otras cosas. Ajá. Pueden hacer otras cosas. Yo entiendo todo eso. Ajá. Pero si le gusta cómo cocinar el pasatiempo, vanía usted. Está chulo este pepino, mire. Ahorita lo tengo ya hirviendo, mire, lo más principal. Porque aquí, mire, si viniera el hombre mío, le meto dos panes y vámonos chile verde. Ajá. Y le pongo un gran tarro de agua. Me olvido de la, de la horchata. Ajá. Mire, hay que, hay que, mire. Si usted, la señora con la que yo trabajaba, me dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Me dijo, va. Sacándole la leche a los pepinos. Y me haya la señora en este vuelo. De aquellos pepinos que ellos comen, el otro más chiquito, de los que a veces hago, pupusa. No, me dice, me dijo que eso no se hacía, me dijo que eso era creyencia, me dijo. Y, pero como yo traigo esto desde allá de El Salvador, porque allá en El Salvador te enseñan y te dicen que es amargo. Si no, no le quitas lo amargo, dicen. Miren. Con que, dicen que la leche del pepino, niña, usted, mire, como este poquito de leche. Din, que es bueno para las manchas, para los paños blancos. Ajá. Din, que es bueno. Yo tengo, yo tengo pero pequitas en la cara. Yo tengo pecas. Ajá. Miren. Pero para la peca no es buena, creo yo. Chulo. Póngale rico, chulita. Aquí estamos, vos. Yo creo que el hambre me está haciendo. Maña vieja, vos. Maña vieja. Y cállate que ya, ya ahora me voy a atravesar un mi pan y voy a ir a lavar las cobijas. Ajá. Voy a ir a lavar el chirajero que tengo, eh. Viera las cobijas que yo tengo, niña. No, pero esta pena me da, no, me da pena. Chispenas anda robando. Mire, grandes huracos que tienen en la punta, pero yo mientras la chuchita la tenga, yo no la voy a cambiar. La chuchita es bien traviesa, la chispita. Ajá. Mientras yo tenga la chispita, olvide. Olvide que yo la voy a cambiar. A ver, por bravas a chispita, niña. Usted me la va a morder las puntas de la, de la, de la cama, de los cubrecams. Así que no. Yo le digo no. No, chispas. Te estás pasando, le digo yo. Te estás pasando. Pero yo amo a esa chucha. Ajá. Yo la amo. Es que fíjese que los chuchitos le dan un gran consuelo a uno. A veces uno dice que las chuchas, las casas huelen a chucho, que no sé qué. Si más van a apestar cuando se muera uno usted. Mire, hay que quitarle la semilla. Mire, prefiero hueler yo a chucho y no hueler a, a otras cosas para usted. A desprecia. Mire. Ay, le voy a quitar la, le voy a quitar la, mire. La semilla. Cuando están semilludos, quites la mamayita linda. Mire. Porque está demasiado. Mire. Demasiado semilludo. Uy, espéreme, niña. Usted, quiero, quiero ver si me, me vaya a quemar este bolanchito. Ay, niña, qué rico, mire. Mire, qué rico, niña, usted. Mire. Uy, se me ahumó la cámara, mire. Mire. Yo si el hombre mío no quiere un pan y quiere arroz, ay, le tengo la casera un lado de arroz, está bien, mire. Voy a echar un tantito más de agua, un tantito, me estaba secando. Un tantito, poquito. Poquito de agua. Bien. Quede blandito. Bien rico el picadito. Mire, dice, ve el pollito ahí. Ay, 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 qué rico sabe. Mire. Muy grande. Es que los pepinos grandes había, fíjese. Y al Rafa es que le gusta ese otro pepino. Mire. Pero pues, ni modo, niña, usted algo, nada, hay mucho que ver. Mire. Mire, mire, mire. Voy a quitar bien las, las, las semillas. Ahí tengo un tomate. Ya va a ver que le voy a adornar el pan. Ah, va a querer la horchata, niña. Ah, ahorita hacemos el gran poquetazo de horchata, corazón. Tengo tiempo de no tomar horchata yo. Mira. Qué rico. Mira. Coman pepino, gente, coman pepino, coman ensaladas, coman verduras. Mira. Solo los cacaroncitos tengo los pepinos. Aquí tengo un tomate. Pero se llama, hoy sí vamos a preparar ya la ensalada. Espera que voy a lavar esta tabla otra vez. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. No he, no he preparado todavía la de, la del repollo, niña. Mira. Qué payulo me salió el, el mentado. Tomate, mira. Coman tomate, gente, coman tomate. Ay, ay, chulita, no tiene derro como no. Allí tengo. Ajá. Ahí tengo la refe. Mire. Qué cuchillo. Creo que tiene más filo, mi diente, que este cuchillo, mire. Espéreme. Mire. Yo sí amo a mi perrito. Yo amo a mi perrito. Por eso no compro cosas buenas yo, fíjense. Porque, para qué. No le digo, pues, todos los cubrecamas están rotos. Vergüenza menos de ponerlo, pero. Qué puedo hacer, pues. Mire. Qué puedo hacer, pues. Mire. Coman tomate, gente, coman tomate. Aquí tengo los tomatitos aparte, separaditos, mire. Porque como los panes dejó dos ojo en chiquitos, niña, usted. ¡Qué triste, niña! Me va a secar este borranchito. Hoy sí. Niña, va a esperar, va a esperar la, don usted. Don, va a esperar el, va a esperar el, el, yo creo que vale este tomate. Uno, dos, tres. No, lo voy a, voy a picar el otro. Mira. A mí me gusta el tomate, el tomate. Mira. Ahí está. Mira. Ahí está el pepino. Vamos a dejar el pancito bien alegrito, el contalloso, para que no, no, no esté llamando la calamidad el pancito. Ajá. Echémosle de todo. Yo les recomiendo que coman ensalada, gente. Por favor. Ajá. No, no estén metiendo mucho macizo. Ajá. Mire, si yo no quiero comer pan, yo le voy a poner mi, mi picado de verduras y este y de ensalada. Ajá. Porque arroz, ahorita no. Porque vamos a comer pan. Mira. Y el pepinito ya lo que quede. Adentro, como te peque. Después, mire, el salito y limón, mamayita. Bum, bum, bum. ¿Y qué dice los rábanos? Ah, aquí los tengo. Ajá. Mira. Ya va a ver qué alegrito este pancito, mamayita linda. Ay, solo usted se puede preparar esta ricura. Mire, no importa del lugar de donde usted sea, corazón, el país que usted sea, dése la oportunidad de comer otras cosas ricas también. Mira. y que aquí, aquí, todo esto es conocido. Todo es conocido. Mira. Sofía, saludos desde Italia. Saludos, mami. Mire, corazón, que fíjese que yo tengo ocupada la mirada. Mire, yo aquí estoy con la vista para abajo, pero de repente la caché. Ajá. De repente la caché. Tenganme paciencia. Mire, cuando estoy saludando y estoy hablando, dice, chuleta, no estás cocinando, ni estás haciendo nada. Así que un sobreconexión, mi mami, porque cuando uno cocina, poco, mira el, mire. Aquí está, mire. De saladita, ¿eh? No lo voy a picar todo. Ahorita voy con la del repollo. Ahorita voy con la del repollo. Miren. Híjole, mire, todo esto es hecho rey. Ajá. Ya va a ver. Ahorita vamos con la del repollo. Póngale ritmo, miren. Miren, aquí ya tengo el repollo bien escurrido, miren. Bien escurridito, miren. Hay que hacerle un guacalito grande para que la pueda mixtear bien, la pueda revolver bien. Miren. Revolver, mixtear, yo no sé cómo se dice. Miren. Muchas gracias, gente, porque me le está levantando el dedito. Gracias por su like. Like, 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 like. Miren. Miren. Aquí está mi repollito ya, miren. Lo que vamos a hacer aquí es a poner esta, miren. Mira. Mira qué rico rosa ahorita. Vamos a poner pepinesa, mamayita. Pe-pe-ne-sa. Mira. Pe-pe-ne-sa. Mira. Ahorita vamos a... Pe-pe-ne-sa. ¿Dónde venden la pepinesa? En las tiendas hispanas, mamayita. En las tiendas hispanas la va a encontrar así, en la tienda americana la va a encontrar así. Mira. Pe-pe-ne-sa. Mira. Rico, mamá. Ay, yo pensaba que no se le echaba. Ah, cómo no, mamayita linda. Mira. Si se le pone al pan, pues. Ahí está. Mira. Ahí le vamos a ir calculando si le falta más. Mira. Ahí está. Ahí el corazoncito. Rico, rico, rico. Le va a faltar otro cachito, mamá. Uy, uy. Me está secando, bolado. No está secando. Mira. Ahí está. Mira. Ya está. Ya está corazoncito. Ya va a ver qué panecitos más delicioso que nos vamos a devorar ahora, mira. Mire qué deliciosos. Deliciosos. Mira. Me falta un trato de tomate. Ya va a ver. Ya vamos a hacer la horchata. Voy a hacer la horchata. Va a querer horchata, niña. Mira. Que voy a poner este. Va a querer horchata. Mire. Ay, mamayita. Mira. Mira. Ahí está. Mira. Ahí está. Mira. Ahí está. Mira. No vi quiénes iban. Vaya. Ahorita hay 315 personas, va. Si quiero unas 50 gente para hacer la horchata, la hago ahorita. Si no, pues. Yo hago aquí. Agua. Tomo, mamayita. Mira. Ah. ¿Quién quiere horchata que le hagamos? Ah. Ahí está. Mira, corazón. Mira qué bonita quedó. Pepinesa. Ocupé. Pepinesa. Mira. Ahí está. Mira. Quiero probar. Quiero probar. No le he echado sal. Hmm. Sal le falta. Sal. Mira. Salita. Ahí está. Mira. la sal no le había echado ahorita, ah pues si voy a hacer la bochata porque ya me dieron la ya van 46 ya los 4 faltan para 50 50 la y les pedí yo que poquito y hay mil mil con 20 gente me salen a mi yo no se cuanto le salen a usted y me han regalado tan poquitos la ya no me quieren verdad, que sin pena pero ahí está pero ahí está, lo bueno que ahí está espérate vos hoy si, mire agarre un poquito, agarre hoy si ya está ya está hoy si ya está mamita, guardo mi pote te regreso, todo esto va a la refri ya voy a dejar la ensalada la ensalada, la horchata como horchata quiere ahorita ahorita, bueno ya está mire, ya está mi ensalada esta, ya está mi esta otra y ahorita hacerla hacerla la la mire, ahorita voy a meter estos botes de regreso para arriba para tener espacio ay, 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 ya me dejo el cucharadito ahorita, ahorita, ahorita mire ay, le golpeé la cabeza mire ahorita, mire aquí tengo esta ensaladita tengo esto mire tengo es no, esto no aquí tengo el picadito mire, mire niño está mire, aquí está ya mire ya bien terminadito mire mire corazón mire mire que riquito voy a sacar la hoja de de la orella donde está la otra no la mira usted por ahí la hoja de la orella ah, aquí está ya despidió el sabor ya despidió ya hizo su trabajo mire ahorita voy a hacer la horchata porque ya ya viene el hombre mío usted ya le doy mire ahorita vamos a hacer la horchata vamos ah, no he leído a nadie ahorita sí voy a leer dice Felicita Fernández ya le regalé mi like ay, perdón Anita Merlos ajá la cocina con más di ajá, la cocina con mamá con mamá Lela niña Lela así es cocinando y más con mamá Lela yo la veo bien bien cuchillo dice yo veo bien su cuchillo ah, que mira bien mi cuchillo dice ajá ahí están los animalitos algo mojosos mire niña usted mire hay veces cuando no tienen filo mire toda una carnicera mire ¿quién ven de aquí? yo papá le digo mire dice Dora Moto chulita yo quiero un pan con pollo y horchata ahorita póngale ritmo dice Maribel no había saludado Andy Hernández hola saludos desde allí saludos mamayita Alicia saluditos don Reymundo saluditos muchas gracias por su like la 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 Zulma la la Vicky García pilas con los cuchillos chulita cabal mamayita linda allá en El Salvador fíjese soy salvadoreña y nunca voy a dejar de hablar de mi país ok así que I'm sorry con excuse me mire allá en El Salvador eh los pilares de la casa le llaman allá unos volados de cemento que hacen yo ahí afilaba el cuchillo así así como que era guitarra agarraba yo como nadie afilaba los cuchillos ni a usted ahí el volado ligero afilan los cuchillos en un volado de cemento rucu 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 mira ahí los ahí ahí los afilaba yo bien le cortaban las uñas a una espérense te voy a buscar la la horchata a ver si tengo ay Dios mío si no tengo horchata como le voy a hacer horchata de arroz dice horchata de arroz no me gusta a mi que gran pecado niña usted horchata de arroz tengo mire ya están mucho me gusta espérenme espérenme un ratito pues mire niña usted pero voy a aprovecharlo voy a sacar un puño mire cebada tengo y la cebada va con leche y tengo a mí me gusta hervir la leche y leche ahorita no puedo ay horchata de arroz tengo quiere que horchata de arroz usted y a mí me gusta la comorro saludos desde Nueva York dice Janet Hernández saludos mami espera que voy a sacar este montón de sed Eric Rivera hola chulita como está bendiciones don Eric Rivera saludos bien gracias a Dios mire por aquí echándole ganas a la vida entonces él es hombre bueno digo yo dice ya llegué chulita dice María Domínguez saludos mami eh apellido Natali Castro saludos Berta Bertita usted mamayita ajá a mover la horchata ya ha dicho espera que vos quedo buscando ay mire diciendo que tengo horchata niña usted ya era de arroz tengo un montón de harinas pero son de arroz niña usted para hacer pupusa vaya pues ya deje mi like dice vaya pues don usted no me vaya a estar dando carreta subiéndome aquí el calzón porque ya me está bajando ay no pinolillo tengo mire usted la vez pasada tenía un gran puño y yo y yo le pide la fe a qué hora esta mona me las ha botado niña usted y ya me va a oír como cuando uno habla mal cosas malas todo le va a oír no 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 tengo niña usted yo ya sé lo que voy a hacer arroz le voy a este coco le voy a moler va que le puede moler coco ajá y le voy a echar gotas de fresa ajá ajá aquí tengo este coco mire dice agua de tamarindo de dónde tamarindo vos y no tengo ahorita vos ajá bueno bueno esta esta no la voy a hacer que se va mire voy a voy a revisar allá allá afuera venga a mi casa yo tengo horchata dice lovely jordan ya voy a ir a traer la mamita linda ajá ahorita voy corazón ya vengo ajá no no tengo ay mire mire niña voy a traer la licuadora ajá voy a traer la licuadora porque yo en la licuadora me gusta el agua tamarindo solo que lo remoje dije cabalbo los calcetines del don rafa cabalbo callate mamita linda de aquí que esté ajá si la horchata de coco ahorita lo voy a hacer ajá ahorita lo voy a hacer porque este ya va a ver ay yo me gustan estos inventos que yo me hago mamita linda fíjese que allá en mi país natal el salvador había había allá en san salvador en san salvador porque yo andaba con mi hermana allá por mercado central allá por aquel donde está un gran morro así bien grandote y aquí a la par está como un palo de almendras mire allí allá a la vueltecita ahí para donde cuesta un chucho allí cabalito allí vendía una señora fíjese pura horchata horchata de coco horchata con coco pero era rosada ajá y horchata así la normal la regular tres clases de horchata tenía una blanca pero esa blanca era de puro coco decía la maitra con arroz y la otra era revuelta a mí me gustaba la rosadita ajá algún día digo yo cuando vaya a salvador le voy a decir a mi hermana que me lleve ajá que me lleve a comprar a ver si todavía ir a comprar a esa maitra allá en salvador como ellas van a comprar allá al mercado central vamos me acuerdo yo en un tiempo te antes a ver ahora va usted mire voy detrás de la licuadora mía usted hoy sí mamá uy no vaya no vaya no vaya mire este bolado no vaya aquí estoy donde andaba mi gente linda donde andaba mi gente hermosa ay ya tengo mira me había gastado el agua en que sea la horchata de arroz pero le voy a meter fresa queda un frequito de fresa lo voy a meter no es malo usted puede decir ay le va a agarrar churria no agarra churria pero le voy a echar una leche condensada no es malo no es malo no le agarra porque no le agarra pero ya que si usted es delicadita del estómago entonces no no un toki toki va ah aquí tengo pero este que tengo creo que niña usted fíjate que el día compré un botecito que yo tenía un siglo ajá de no verla ay que me la habrán hecho niña usted mire compré una esencia de fresa pero fíjese es que yo me acuerdo que mi hermana allá en la sauce cuando ella vivía allá en el sauce ella vendía fíjese echaramusca y allá veía yo que ella compraba esencia de uva esencia de fresa esencia de vainilla vainilla y de fresa y de que más esencia ocupaba ella pero yo miraba que era castilla así y espere ahorita otra vez acá aquí este bote mire no me dejará mentir mire de esta compraba mi hermana ajá uy de esa compraba espere mía usted Nersi yo estoy haciendo fajitas de pollo con camarón que rica mamayita está bien corazón está bien usted atienda ahí a su honey para usted también corazón mire le voy a echar toda la cosa esta esta es horchata de arroz dice de la faz tu faz de la que ya viene ya a preparar horchata de arroz mire no mucho me gusta pero pues pero mi modo no hay pues no hay ajá vamos a usar lo que hay verdad mire aquí vamos a ver si ah mire le voy a echar este coco para que agarre sabor mía usted ya me le vestró usted ajá vamos a echar este coco para que agarre sabor porque recuerde que cuando es arroz es pura harina de arroz hay que echarle agüita a la bolsita mire para para que extraerle todo el saborazo esta me va a tocar colarla tengo que ir a traer la olla allá afuera niña mire echémola tengo que ir a traer la olla mira trae la olla ya no me va a caber como que fiesta la que voy a hacer yo va niña usted para tres gente bueno yo fiesta fiesta las hago con ustedes para mamayitas lindas yo con ustedes voy a celebrar todos corazones hermosos yo mis 50 los voy a celebrar con todo ajá pero con ustedes voy a mandar a arreglar bien chivo y solo ustedes van a entrar ahí ajá nadie más ah también este año que cumple año también solo con ustedes ajá me voy a hacer un buen party pero con ustedes ajá solo con ustedes así mesa mesa que mesa aplauda le mando le manda la chulita salsa yakuza yakuza ajá aquí habemos hermanos de todo a eso por eso me llega a mí usted mire voy a voy a voy a a licuar este chuncherete a la tapadera chulita no invitó al pozole dice pues si no aquí van a venir ustedes después ajá esperate mamayita voy a voy a ir a traer la olla para colar los chuchuchos chulita 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 yakuza chulita chulita Mira, ya dio merengue. Pues sí, Miriam. I love you. Ajá, Miriam. Yo sí, yo con ustedes voy a hacer mi fiestongo. Ya va a ver, mamayita linda. Ahorita le voy a dar el agachonazo. Espérese que le voy a echar más la boca. El botecito estaba tapado y todo, pero... A ver si... Mira. Dice, chulita, a mí me gusta cuando canta, dice. La machaca. Ah, la machaca le gusta. Ajá. Pero ahora no estamos machacando nada ahorita, ¿no? Ajá. Mire, ahorita estamos así, miniendo. Como moviéndola. Ah, el ator de elote. Se movía el ator de elote y hoy no estoy viendo el ator de elote. Ajá. Mire. Espérenme, usted. Este colador que agarré está como fregadito, pero yo... Creo que este no me va a bajar. Voy a buscar el otro. Sí, es el otro colador. Este está bien cerradito. El coco es aquello. Espérenme, no lo he licuado bien. Lo voy a licuar otra vez. Lo voy a licuar otra vez. Porque, mire, el coco me está saliendo aquí. Lo voy a licuar más. Espérenme, lo voy a licuar más. Es que creo que no lo... No lo... No lo bajé mucho. Lo voy a licuar más. Ahí. El arroz... El arroz... No, hombre, sí era una fastufapo. De la... De la... De la... Era de la fastufasa. Ahora esta, corazón. Ahora voy a abrir la... Voy a abrir... Una leche condensada. Una leche condensada. Una leche condensada. Donde dije, cancele usted. Chulita contagiosa, dice. Ay, mi chula, gracias. Gracias, gracias, gracias. Aquí estoy echando la leche condensada. Ay, qué rico. Chupe los dedos, mamita. Mira. Chúpeselo. Uy, sí. Voy a ponerle a otro. Mire, mire. Sí. Esto no la he hecho condensada. Pero, mire. Estoy echando agua. Al botecito. Al botecito. Aquí tengo el botecito, mire. No, aquí yo estoy de las... Soy de las que vengo de... Que uno tiene que ser bien cuidadoso con todo, mamita. Lavar bien el bote. Mire. No hay que dejar nada untado. Porque aquí usted deja centavos. Mira. Chelito, salgo. Ahí le deja azucarita. Le vamos a echar a... Esperate, mamita. Para que tenga sabor. Como es la horchata de arroz, no... De esta clase, la otra sí me gusta. La que tuesta el arroz, esa sí me gusta. Pero esta de harina casi no. Pero como ya casi no tengo tiempo, pues. Ajá. Sigan lavando el bote, porque el bote le va a salir más blanquito. Mire, ni usted. Sigan echando agua al bote. Mire, blanquita, blanquita. Hasta que le salga clarito el agua. Espere, ni usted. Es que fíjese que esto me gusta hacerlo en el lavadero. Mira, aquí estamos colando, mamayita linda. Para que no nos haga... Para que no nos haga este... No nos haga chac en la garganta. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Mira, qué inteligente. Ya se me va a llenar el bote. Ya le voy a echar un tanquito de esencia, de fresa. Uy, le voy a echar aquí un ratito de agua. No, si es otra cosa abunda, niña, usted. Miro. Más el hielo. Más el hielo. Y el trasero que abunda también, niña, usted. Mire. Sí, este es agua fresca. Cabalito de agua fresca, eh. Agüita fresca, corazón. Solo hay que echarle azúcar y hielo, mamá. Y aquí ya. Miro. ¿Qué dice la esencia? Pues sí, niña, usted. Mire, de esta al... Mire, tal vez en el estado donde usted vive, tal vez hay. Ajá. Pero aquí todavía no había venido. Y como a mí me gusta andarte mirando en todas las tiendas, usted dispaga. Mire, compré esencia de fresa, mire usted. Ay, yo bien contenta. Ajá. Porque todo el tiempo tenía que usar fresquito. Ajá. Ay, te voy a ver esta la tatúa. Ajá. Ay, sí. Diera qué rica que era. Como rosadita. Rosadita. Ya va a ver. Buenas, Katy. Ajá. La Katy Rodríguez. Ya yo. Ahí yo. Vamos a ver aquí cómo ve. Un poquito. Todo va a calcule. Andan unos mosquitos, mamayita linda. Mire, si usted la quiere más fuerte, es opción suya, corazón. Ajá. Ahí está, mire. Era de arrastro, mire, no estamos presas. Ajá. Mire. Ahí está. Ya estuvo. Ya estuvo. Ay, yo bien contenta que ya hay esencia de esta. Ajá. Mire, ya ahí estoy contenta. Mire, ahorita sí, mamá, voy a echarle azúquita. Mire. Azúquita. Chulita. Dice. Fanny. Urias. Amo esa actitud, señora. Me alegra, chulita. De veras, a mí. Gracias, mamayita linda. También usted, anímese a hacer cosas ricas. Mire, que si no le queda la primera vez, le va a ganar la segunda vez. Mire, que ya ves algo así porque los mosquitos me andan siguiendo. Ajá. No es porque no me haya bañado o me haya repasado de remadura. No. Simplemente que como es el tiempo. Mire, yo como ando suéter, yo como friolenta, mire usted. Ajá. Y está buena la temperatura. Pero con un poquito de calor. Los mosquitos, viera cómo se alborotan. Se alborotan. Uy, voy a probar aquí cómo está. Uy, sí tiene gusto al chato. Ajá. Mira. Mmm. Hoy sí, mamayita linda. Ya dio toque, está contagiosa. Vamos a echar hielo. Mira. Hoy sí. Ya dio toque. A agua le falta. Pero es que yo la dejo espesa porque fíjese que... Que le tengo que echar hielo. Chulita, saludos desde Indiana, dice Adriana. Saludos, mami. Mira. Ya está, ya está. Ahí está. Ahorita le voy a preparar el pan, corazón. Mira. Mira. Ahí está, mira. Entonces, con el gran poquetazo de hielo, mamayita. Este bolado tiene que ir espeso. ¿Sabe por qué? Porque no le van a echar un hielo ni tres hielos. Le van a echar un gran montonazo. Entonces, ligero, no le vas a dar agüita. Mira. Uy, quizá no tiene hielo. No tenía hielo, mire yo que lavo y se cayó todo. Estaba molido. Ay, Cristo de la gloria. Tené misericordia de esta alma. Ahorita le vamos a echar. Esperen, y usted, que tanto cucharón, a ver a dónde los tengo. Joder, mí yo tengo ahorita. No, y yo me voy a zumbar mi pancito, usted. Mire, si usted quiere, le echa el hielo aquí. Y si no, pues, mire. Lo que va encima es como el coco. Porque acuerda que le eché coco. Y estas licuadoras muelen más mis dientes que otra cosa. Mire, es el coco. Pues como no tengo leche de coco. Hoy sí. Acuerda que el coco tiende a ser como espumita. Mire. A veces le echo leche de coco. Mire, el posolero, usted que del coco que me voló. Ahorita le hacemos un pancito, mamá. Mire. Mire, que espesa. Jálele. Este espesa, chulita. Va, que sí, este espesa va. Jálale. Pero ya se va a deshacer el hielo vos. Dale. Este va a deshacer el hielo. Acordate que este arroz tenés que darle merengue. Porque de otro lado se asienta. Más que de la faz, tu faz. De la que ya viene así, desechita. Já. Tengo que lavar un gran puño el traste. Ahorita, mamá. Y está lenta. Ajá. Ahorita a preparar mi pan, voy. Ajá. Porque tengo un hombre perrísima. Ahorita. Ahorita sí. Ya va a ver qué panzote. ¿Cuánto va a querer el corazón? Haga su pedido. Ay. Uy, mire este coco. Qué de coco. Pero solero que me voló del mentado coco usted. Mira. Allá en el molino no se siente. En el molino allá. Cuando usted va a moler el coco al molino. Como le sale bien, cuestito. Aquí voy a poner el calentero. Yo creo que mejor lo pongo un pan. Yo ahí digo, niña, usted con un. A la horchata de arroz usted siempre tiene que irle así, mire. Porque se asienta. Hielo le falta. Más agua. Porque está bien espesa. Mire. De voladas a bundas. Ya estoy calentando mi pan. Dice Esther Chávez. Buenas tardes. Que Dios la bendiga. Que Dios le bendiga, mamá. Y está linda. Bendiciones, corazón. Mira. Ahorita. Ahorita. Es mi pan bueno, usted. Mire. Si usted quiere untar el pan con... Con... Con mayonesa, mostaza. Usted... A mí, métale. Yo aquí ya le metí pepinosa. Esta es opción suya. Si lo quiere hacerle así. Echarle mayonesa y mostaza. Es bien bueno también. Me agarra bastante sabor. Mira. Yo aquí estoy calentando mi pan. Mira. Rico, rico, rico. Aquí ya está mi picadito, mira. Allí está, ve. Mira. Si usted no lo quiere en pan y le quiere en pollo, aquí le ponen un poco de picadillo, la ensalada y vámonos chile verde. Ajá. Y arroz. O tortilla. Lo que le... Mejor le llene corazón. Mira. Lo voy a calentar de adentro, niño usted. Que vaya tostadito el pan. ¿Quiere con mayonesa o sin mayonesa? ¿No? Mayonesa. Ah, espérense. Ya tengo que trapear también, niño usted. Porque se me cayeron unos hielos y ya me arritieron agua. Claro que hay en el piso ahorita. Aquí tengo este... Este... Mira. De lo... No, este es berro. Este es berro. Mira. Ahí está, ve. Este berro ya está lavado. ¿No? Si usted quiere ponerle lechuga, bien. Tenele lechuga, mamayita. Mira. Lo quiere medio tostado. ¿Cómo va a querer el pan? Bien tostado, más o menos. ¿Cómo lo va a querer? ¿Cómo lo va a querer? Mira. Ah, sí, pues. Ese es... Ese es... Cada vez que nosotros cocinamos, hay que tener que lavar los puños de traste y no los lavamos nosotros. ¿Quién nos va a lavar? A mí me ayuda la lavadora. Y me ayuda María José a lavar trastes. Ajá. Pero si ella no tiene mucho... Mucho, este... Para estar estudiando en la mañana, lavo un gran puño. Ajá. Como cada vez que uno come ensuciatraste, pues. Ajá. Mira. Doradito me quedó el pancito. Nada quemadito. Si usted quiere le echa aquí mayonesa, mire. ¿Lo quiere con mayonesa o sin mayonesa? Besitos, patita. Patita. Patricia, perdón. I'm sorry, mami. Ajá. Pero eso no es malo. Es bueno. Ajá. Silvia Vargas. Hola, chulita. Bendiciones. Saludos. Dice, a mí me gusta lavar trastes. Rachelita, vení lavármelo, mamayeta. Ajá. Mire el mosquito, aquí me anda. Era un mosquito. Daniel González. Oh, digo yo, digo yo, digo yo, dice, espérate vos que me va a quemar este chunche. Ajá. Ahorita le voy a echar mayonesa. Es que ustedes me están chilateando. Con mayonesa no queremos, chulita. Con mayonesa, por favor. Dice Luis Tobar. ¿Cuánto va a querer? Ajá. Dice la, eh, Narz, dice la Beatriz. Buenas tardes, chulita. Yo desde Brasil. Bailemos ambas, mamayita. Esperate, me estoy acortando vos como el chip. Lo tengo que resetear. Ajá. Tengo que resetear el mentado al chip. Ajá. ¿Qué es lo que? No. ¿Qué es lo que te pide salsa? ¿Verdad que algo así bailan la, 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 qué es lo que bailan en Brasil, mamayita? La, la samba. Ajá. Así como que están niéndola, orinando, así como que ya no aguanta la cara que orinan. ¿Qué es lo que te va a bailar, mamayita? Con un, baila samba vos, mamayita. Ajá. Deme tres. Ay, espérate, mamayita. Papayito, ahorita lo voy a hacer. Ajá. Samba. Ajá. Es, es fácil. Mire, como que se está orinando uno. Ajá. Así, ves. Cruzando las patas. Para atrás. Para adelante. Y rapidito. Pero moviéndose todas, mamayita. Mueva la pancita ahí, ves. Mire. Mire. Ahorita sí, como el agachonazo. Mire. Mire, yo falta de ejercicio. De voladas me canso. De voladas. De voladas. Apenas me pongo a ver una cancioncita, ya estoy sacando la lengua a ustedes. Regreso. De cansada. Es que necesitamos, va, niña, a usted. Ay, no, mostaza no quiero. No quiere mostaza, va, niña, a usted. Mire. Ay, ya la iba a meter. Aquí la voy a meter mejor. Mire. Como es suyo, métale pepino bastante. Mire. O quiere para arriba, para abajo, la onda es que tiene que meterle. Estos mosquitos ya me están enchinando, fíjese, mía, usted. Me están enchinando de una manera. Enchinando, dije yo. Mire. A mí me gusta el berro. A mí me fascina. Me encanta. Mire. El berro, mía. Yo aquí le estoy haciendo, mire usted. Y usted está aquí. Y usted siguiéndome de seguro. Mire. Mire, mire, niña, usted. Ahí está el repollito que. Mire. Ahí está. Mire. Sí, aquí veo. Entonces, viene usted. Venga, picadito para acá. Aquí está el picadito, mire. Ahí está el picadito, mire. Ahí está, mire. Mire, corazón. Usted en la fiesta ya le va a hacer más chiche darlo. Ajá. Mire. Mire. Ahí está. Sí, sí. Si quiere, se lo dé así y el cliente tiene que agarrarlo bien y socarlo. Mire. Y entonces viene usted, le mete la mordida por aquí. Ay, va, que ya me lo está deseando. Mire, le está cayendo el rábano, ve. Mire. Y ahora aquí. Mire, dele. Dele, pues. Dele. Dele usted primero. Agarrelo, ve. Rico. Mire, mamayita chula. Aquí está el rico y delicioso. Estos panes, mamayita linda. Van a quedar de re chupete. ¿Verdad? Mire. Esto le va a dar más hielo. Está muy espeso. Acuérdense que tiene coco. Tiene coco fresco, no coco seco. Ajá. Mmm. Dele, pues. Vale, aquí está, mire. Rico y delicioso pancito. Mire. Chato pepino aquí. Mire. Ay, papayito lindo. Gracias, señor Jesús. Gracias por esta rica y deliciosa comida que me has proveído y me has bendecido, señor Jesús. Sobre todo, padre, gracias te doy. Sobre todo, señor Jesús, te pido también por cada uno de mis amores que están aquí. Los amigos del yuto, guarda, los cuida, los protege, los bendice, los guarda su corazón, su mente, su entrada, su salida de cualquier lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, corazón. Ahí está. Mire. Quiere más. Dice, ¿por qué, chulita, nos castigas así? Dice, para que usted aprenda, mamayita. Aprienda, corazón. Mire, aquí tenemos todo. Con todo, chumro, chumro. Aquí todo, 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 todo. Mire, corazoncito. Ajá. Ahorita yo a comer, voy. Mire. Así está el rico y delicioso pancito. Mire. Ay. Aquí ve. Mire. Picadito, como qué bonito, qué rico. Mire. Allá está la ensaladita y aquí está la fresquita, mira. Y allá está el fresquito, mire. De arroces. Ajá. Mire, qué rico, mire. Entonces, pues, ¿cuántos deditos para arriba? ¿Cuántos deditos me regala usted? Dele la mordida aquí a usted. Péguesela. Ahorita. ¡Ahorita! ¡Niun! Antes que yo se la pegue. Ajá. Karen, Esther, muchas gracias, mami. Ajá. Como este pan, ya me lo voy a comer yo. Me voy a conectar al Instagram otro ratito. Vaya a mi Instagram. Me voy a conectar para preparar otra vez ahí los panes. Mire. Ajá. 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 Quito. Mire. Ajá. 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 Yo creo que me voy a hacer un baloto Si ya lo voy a sentir Pobre Chuchito Dice ¿A dónde está el Chuchito? Aquí el Chuchito Yo mamita Miren Coman berro gente Miren ya les enseñe Miren para una fiesta La siguiente fiesta que usted va a hacer Miren ya está listo todo el picadito Con una bandejita de pollo Mamita linda Le va a dar de comer a un gran Miren un montón Miren todito va Ya no va a estar así Como ensuciándose los dedos Ni nada de eso Miren Y ya Miren 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 Si después a caminar Solo me voy a zumbar otro pan Miren Miren Y lo triste es Miren Que son los tres panes Tengo Miren 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 gracias por su like gracias porque usted se suscribió ahora gracias a ustedes todos los que estaban suscritos gracias por los que están pendientes siempre a ver si chulita ya subió algún vídeo o algo muchas gracias de plano muchas gracias yo no tengo como agradecerle pero yo sí sé quién me va a agradecer mucho a usted que se llama el espíritu santo que se llama el dios pues dios que yo conozco que vive en el cielo en la tierra y en todo lugar a él él sí se lo va a pagar por qué por qué él la conoce a usted pero en otra mordida ojo pero en la otra mordida pero mucho para los labios sus invitados hasta más le van a pedir haga un buen poco aviéntale papas y zanahoria mira para que le abunde y ya tiene la gran gollada hecha y todas las demás me injurgen que cada quien ve que a cada quien se prepara un pan si quiere con el bote de mayonesa de de esto si quieren no solamente de esto mire y aquí hasta la ensaladita a mí fácil fácil entonces mamita yo creo que me voy a calentar otro saluditos bendiciones y hay canales las mismas todas las mismas las mismas pues